Mira a un lado, por si encuentro la complicidad en tus ojos Por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro Demasiada tempestad para un viaje, mírame pero no digas nada No sé en qué momento me aleje de ti Ni cuando nos tiramos para ser El caso es que ahora somos dos extraños enervar del desengaño Y nos falta hasta la sed, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece, incendios No me lleves la contraria, con recelos, sin conciencia ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado ¿Cuántas veces repetimos lo que ahora ni nombramos? Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo Simulamos y ponemos mil alertas Cuando alguno de los dos se ronda No sé en qué momento se alejo de mí Ni cuando nos tiramos para ser El caso es que ahora somos dos extraños enervar del desengaño Y nos falta hasta la sed, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece, incendios Ni me lleves la contraria, con recelos, sin conciencia Y llegas levantando polvo, castigándome las ganas Que has sido de la prisa, de sabanas gastadas Gritamos y gritamos sin llegar a decir más Nada ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece, incendios Ni me lleves la contraria, con recelos, sin conciencia ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado ¿Cuántas veces repetimos lo que ahora ni nombramos? Es difícil tanta voluntad ¿Cómo lo resolvemos? Muchísimas gracias Feliz año Que tengan un año maravilloso Que disfruten, que se cumplan vuestros sueños Y que lo hagáis por ahí Fíjense, chao, muchas gracias ¡Gracias!